Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a traer un unboxing medio raro Que a la vez no de muy buena calidad de como lo estoy grabando y a la vez con mucho sonido afuera Ahorita están oyendo el ventilador y ahorita van a estar oyendo unos yuriqueos y demás Pero bueno, vamos a ver lo más importante He comprado la Downy Trust Hero Collection Esto es en verdad difícil de conseguir, yo lo gané en Ebay por $50 con envío incluido a $31 el Downy Trust Y $20 de envío de Hong Kong, creo que es China, China o Japón en verdad, no estoy seguro Bueno, hay que ver, también igual todo lo vas a poder girar Esta es colección RB Downy Trust, aunque en verdad no lo traducieron muy bien en español Ahí dicen 9 figuras más exclusivas Alien X, en total son 10 figuras Acá está Alien X, y bueno vamos a verle por atrás Acá te dicen como te traen todos los Omnitrix, todos los Aliens De Alien Force Este es, ya no producen más a Ben 10 Force Alienígena Ya, porque ahorita están en Ben 10 Universe Y bueno, lo voy a abrir pero antes esto les voy a, les quiero mostrar toda la caja Porque a mucha gente le gusta ver la caja En verdad todavía no sé si abrirlo Porque ustedes ya sabrán si lo abro Porque lo puedo vender a más precios, o sea, lo puedo vender a $200 o $100 dólares de lo que me costó Bueno, acá te dan los alienígenas Y bueno, son muy simples Y bueno, yo lo voy a abrir y vuelvo cuando lo abro Y bueno, antes de mostrarles la colección de Omnitrix Les quiero mostrar que yo también tengo la colección de Omnitrix El primero Esta no es la colección, pero La colección de la anterior, esta no es Esta es otra que compré aparte Y tengo la mayoría de los alienígenas Nada más a mí me falta Cranston o piedra, como se llame Y bueno, acá abrí el otro Y bueno, ya la abrimos En verdad nos tardamos creo que 10 minutos en abrirla la caja Para no romperlo Lo abrimos con cuidado En serio Me dolió mucho con la tijera Bueno, nos traen instrucciones En verdad las instrucciones son muy importantes En los Omnitrix yo creo que son muy importantes Porque a veces estas instrucciones te muestran cosas que tú no sabes Bueno, las instrucciones las voy a mostrar al final Y bueno, vamos a pasar con esto Oh, genial Acabas subiendo las instrucciones Este me salió cuando lo abrí con fuerza Y bueno En serio Los alienígenas son más fuertes Con plástico mejorado creo Y bueno Los voy a poner en orden para que los vean mejor Bueno, acá les estoy mostrando más de cerca Estos alienígenas En verdad son más fuertes que los originales Su material Aunque eco-eco si es muy débil Su material Muy flexible Bueno, si quieren oír las voces de cada uno Pueden entrar a mi canal Y pueden encontrar una biblioteca de voces de estos alienígenas Y bueno Ahora vamos a ir con el Omnitrix Ya lo abrimos en lo original En verdad fue un poco difícil abrir esto Pero ya lo tenemos En serio Es hermoso De vista Parece un Omnitrix de verdad Y te vas a convertir Soy fanático de Vendix Acá está Alien X La primera versión de Omnitrix Omnitrix no tiene esto No sé por qué no lo incluyeron esto en los otros Omnitrix De Vendix Forza Alienígena Pero en este Omnitrix como es edición especial Nomás incluye esto Y en los Omnitrix no Si quieren ver una comparación de los otros Vayan a mi canal Porque también lo voy a hacer Si no está todavía el video Futuramente lo voy a publicar Porque en verdad ahorita tengo muchos videos que editar Y también tengo que editar de Iron Man Que en verdad está hermoso este juguete Que hoy también me llevó Bueno, vamos a verlo Alien X Con esta colección ya tengo los 10 alienígenas Yo también tengo la mayoría de los alienígenas En mi otra colección que les mostré que está en mi ropero Pero bueno, vamos a ver esta Si, wow Esto, para los que piensen que esto es metal Esto es plástico Es plástico pero brilloso Yo lo veo mejor así Bueno El plástico se ha acostumbrado Y creo que lo voy a tener que acostumbrar de otra manera Brilla igual que el otro Y bueno Acá hay una diferencia Cada vez que lo giro Suena algo diferente O sea, cuando lo giro No es el sonido de la máquina Es el sonido cuando lo giro esto En serio, está medio raro Pero como es edición especial Seguro es igual Y también tiene estos errores Aunque es normal En el otro Onytrex También tiene el mismo error Si quieren ver Review DS Pueden entrar Y bueno Miren acá Acá tiene Oxidado Porque El que me lo vendió Nunca lo abrió Bueno Yo en verdad No sé si lo voy a poder arreglar esto Esto en verdad No me gustó mucho Su material no es tan fino como dicen Y bueno Voy a ver si lo puedo arreglar O voy a ver si me contacto con Bandai Para ver como se puede arreglar Y bueno Voy a probar Alien X Si quieren ver un review completo De este Onytrex Se los voy a dar No se preocupen Tienen que suscribirse al canal Voy a ponerlo Si, se mete más fácil Ahora vamos Y si Esto es lo que me gustó Alien X Bueno Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Y si tienes alguna duda del video No te olvides de comentar O enviarme un mensaje preparado Porque cuando haga el review Voy a Voy a contestar todas sus dudas Y hasta la próxima Y bueno Se me estaba olvidando Que les tengo que mostrar Las instrucciones Y bueno Acá se los estoy mostrando No sé si se lo van a poder ver Por letras tan pequeñas Y bueno Y bueno Les quiero mostrar esto Antes de cortar el video Suscríbanse Porque voy a tener más reviews Tengo que hacer ahora Los reviews Del Ultimatrix Que los vendí Por si acaso A mi mamá A 15 dólares Como me costó Voy a hacer otro Otro pedido De eso Para probarlo Y a la vez Voy a pedir El Onytrex Touch A Versión 2 Para que Ustedes los puedan ver Bueno Gracias por ver el video Y tampoco se olviden De suscribirse Y dejar su like Hasta la próxima Gracias por ver el video